Difícil es caminar por el fuego Difícil es ver la luz cuando estoy ciego El dolor de ser moldeado como el barro Por un largo desierto he caminado Será silencio lo que escucho Un fuerte ruido desde mi interior Dime es tu voz señor O mis gritos me asordecieron Otra vez Como una nube en el cielo me desvanezco Como una gota de lluvia en un lago perdido estoy Dime es tu voz señor Te entrego toda mi vida con aguas divinas Cura mis heridas Con tu voluntad Siento un viento cálido Trayendo libertad Sanándome Llenándome Llenándome de fuerzas Es así Es así que a ti es cuenta De un hombre que fue quebrantado Y cayó su pena Pero lo que hizo escucho su amor Con amor lo levantó Y la muerte dio Y la muerte dio Y tu luz encendió Y la muerte dio Y la muerte dio Y la muerte dio Y la muerte dio Y la muerte dio